Hola, me presento, soy Miquel. En este canal voy a empezar a subir contenido divertido, variado y también voy a empezar a subir videos cada sábado, domingo y martes. O también puede ser que algún viernes u otro día pueda subirlo. Tenderle una fecha exacta que sea a las 10 de la mañana, de la noche o distinto. Yo normalmente voy a empezar a subir, veo oficialmente el 13 de marzo. Por lo que espero que entiendan y como va a cerrar el canal. Por lo que les voy a dejar el video introductorio del canal. Sin más que comentar, voy a empezar a editar este video. Por lo que, bueno, un mensaje del futuro y chao. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!